Ahora es que cambiaron todos los paradigmas y la forma de ver y la gente ha retornado a la tierra, a nuestras raíces, porque es lo único firme que tenemos, lo único real es nuestro pasado, nuestro ser. En el mundo andino sufrimos una colonización primero inca y ni siquiera por una colonización incaica, porque después viene la española y luego viene el catolicismo que me hace cambiar a mí mi idioma y me hace llamarme a mí quichora y me cambian los dioses y me cambian las fechas y se terminan los raimis y se terminan los procesos. Cuando yo busco a mis ancestros, cuando yo busco a mis padres, cuando yo busco a mis abuelos, están aquí, están en mis enseñanzas, cuando yo enseño sobre cómo se mueve el sol, la luna y las estrellas, yo explico que esto es ciencia, que la ciencia milenaria andina es un espacio que es replicable, que es reproducible, que se puede asumir, que se puede entender, que es un proceso que se puede trasladar a cualquier otra ciencia y se puede mostrar hasta cualquier academia, porque no es que es algo solo etiógeno. Yo vengo a ser un taita que ya es un taita científico y que me ha moldado estas nuevas realidades, porque ya dejamos de creer y de tener fe, ahora necesitamos que se nos demuestre, poder mirar, entender y que se nos explique, y que se nos explique desde una perspectiva técnica, científica, coherente y sobre todo responsable. Pues eso estamos haciendo desde el Centro Kinatua, para que retornen las ciencias, porque es demostrable, yo te puedo reproducir, te puedo enseñar, te puedo explicar, yo puedo asumir otro tipo de ciencias también. Que no perdamos esta conexión con los apus, porque realmente necesitas tener esta conexión con los apus, que para tu salud mental, para tu equilibrio, tienes que tener este contacto con la tierra, que para que tú estés sano, tanto física como espiritualmente, tienes que tener una vida coherente con el todo y con el todos, porque el ser desechable, estas relaciones sociales tan despegadas, esta comida instantánea nos está matando. La espiritualidad es conectarse con uno mismo, pero mirarse hacia adentro y reconocerse en sus ancestros, mirarse al espejo y mirar los ojos de tus padres, de tu madre, mirar la sonrisa de los tíos, mirar las manos de los abuelos, mirar las formas de los ancestros, y entender que tú vives aquí gracias a ello, eso es espiritualidad. Entender que cuando tú comes una manzana o ves el vuelo del pájaro, esa energía que está existiendo y se está traduciendo, eso es espiritualidad. Cuando yo miro con respeto a mis hermanos y a mis hermanas, cuando yo miro a las demás personas como yo quiero que me miren a mí, eso es espiritualidad, porque yo me pongo en los zapatos de los demás para entender cómo soy yo mismo. Y esta conexión, eso significa pensar en alguien más, y eso es espiritualidad. Cuando yo dejo de ser egoísta, cuando yo dejo de creer que yo soy el autónomo y el sabedor de todo, eso te llama espiritualidad. Entonces la espiritualidad vendría a ser reducirse a la personalidad de un niño con un corazón sano y puro, que quiere aprender todo. Ahí eres espiritual, porque eres puro. Estamos en un punto hermoso, porque aquí estaba la Florida, y antes de eso estuvo Cotocosado, y explotaba el pichinche y la gente salía corriendo, pero regresaba a resistir, porque este espacio es donde yo estoy, este es mi alimento, este es mi pueblo, este es mi vida, y este es mi espacio. Para que tú seas distinto como músico, como productor, como científico, como creador, tienes que retornar a tus bases, porque solo ahí está tu elemento diferenciador, porque eso te va a decir, ah, este es único y irrepetible, y es lo que han hecho tus padres, tus abuelos y los demás ancestros, para que tú estés aquí, con todos. Cada vez que tu padre no comió, cada vez que tu madre no se vistió, cada vez que tus abuelos se eximieron, cada vez que los tatalabuelos se privaron para que tú estés aquí, es una suma de sacrificios que hacen que tú, como ser humano, llegues acá. Y tú, lo único, lo mínimo que puedes hacer, es ser consecuente con este esfuerzo anterior. Existir es legar, es dejar una herencia, una huella. Yo recuerdo a mis padres por sus caricias, recuerdo a mis abuelos por sus obras, recuerdo a mis tatalabuelos por su fuerza. Ojalá mis hijos me recuerden con fe, con alegría y con paz. Ojalá mis nietos sepan mi nombre, y cuando yo diga los nombres de mis ancestros, sus armas y sus espíritus vengan hacia mí. Eso es lo que yo pido al iniciar cada una de las ceremonias. Yo les llamo a ellos. Cuando yo ya no esté, ojalá me llamen a mí. Ojalá yo sea lo suficientemente digno y fuerte, como para que cuando llamen mi nombre, se acuerden de la bondad y de la fuerza, se acuerden de las caricias, de la sabiduría y del amor. Eso es existir. Pervivir en los recuerdos de las siguientes generaciones. Ser lo suficientemente digno para que cuando estemos en las estrellas, los que se quedan aquí nos llamen con fe.